Desde hace dos meses, los empleados del ramo no reciben el pago extraordinario por horas adicionales de trabajo, nocturnidad ni vacaciones contempladas en el decreto ejecutivo número 8. La disposición fue aprobada en compensación al sobreesfuerzo por la atención a la pandemia de COVID-19. Venció el 30 de septiembre, pero Silvia Navarrete explica que el ministro Francisco Alaví ordenó que continúe hasta el final del año. Pero no habría hecho el trámite respectivo ante la Asamblea Legislativa. Mientras no se haya resuelto esa situación que tuvo que haber sido una gestión de las autoridades del Ministerio de Salud, realmente los pagadores están imposibilitados para poderles pagar estos beneficios a los trabajadores de salud. Por su parte, el ministro de Salud no fue claro al ser consultado sobre esta situación, aunque dijo que no hay retraso. No hay ninguna afectación en el pago. Confirmó que ha ordenado la prórroga del beneficio hasta diciembre. Se va a seguir realizando, ya se tiene estipulado el proceso o contemplado hasta finalizar el año. Aunque aceptó que hay inconvenientes en el proceso de pago sin especificar cuáles. Siempre se han cubierto todas las necesidades. A veces hay situaciones que deben de ser, que no dependen en su totalidad del Ministerio de Salud, pero esperamos que eso pueda irse solucionando. La petición de Citrasalud es que el decreto se extienda mientras continúe la sobrecarga laboral por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hasta este momento no hay información de que estas prestaciones estén contempladas en el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2022. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.